Y el día llegó para el sorteo Navidad Itzon 2016, evento que pudo ser conocido a todo el sur de Sonora mediante una transmisión especial, totalmente en vivo, desde las instalaciones de Club Itzon, donde fueron dados a conocer los números de los ganadores. Bajo la supervisión de los inspectores de la Secretaría de Gobernación, Víctor Hugo Estrada Sánchez y Fernando Almazandías, así como por el notario público Horacio Olea Rodríguez y autoridades administrativas, se dio fe al acto realizado bajo el permiso 2016-044-2PS04. El primer lugar fue para el número 10.950 con un cheque certificado por 2.300.000 pesos y un Mercedes-Benz modelo GLC 300. El segundo fue para el número 69.092 con un BMW 320IA, ambos de Ciudad Abregón. El tercero fue para el número 50.054 con un Mercedes-Benz clase C-180 CGI. El cuarto fue para el ganador con el número 24.653 con un BMW X1 S-Drive 18IA, estos dos últimos del municipio de Guaymas. Mientras que el quinto premio fue para el número 63.407 con una Chevrolet Silverado 1.500. El Ixon ha ido creciendo inmensamente, tenemos seis campos, tenemos ahorita una matrícula de casi 16.500 estudiantes, lo cual como bien mencionas demanda mayor número de becas, mayor espacios, mayor contratación de maestros, mayores servicios. Entonces este apoyo o este recurso de ingresos propios que llega a través de los sorteos, pues nos ayuda inmensamente a poder lograr las metas en todas esas áreas que te menciono. Los premios de los cinco primeros lugares se entregarán el próximo 16 de diciembre en las oficinas de la Coordinación de Sorteos Ixon, mientras que el resto, durante los 20 días posteriores a la fecha del sorteo. Pero los eventos de Ixon no culminan, pues la institución ya se prepara con un nuevo evento. El sorteo Gana Fácil 2017, que con solo 100 pesos se puede acceder a un H&M y 200.000 pesos para el primer lugar, un Nissan Kick o una moto Harley-Davidson para el segundo y tercer premio respectivamente y 600 premios más. Con imágenes de Iván Lara y edición de Edgardo Félix, informo para las Noticias TVP, para Celeste Rivera.